hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a este canal la vida del campo ahora les vamos a compartir un vídeo acerca de cómo afecta la sombra a las matas de plátano seguido me han preguntado oye tengo una mata de plátano que tiene más de un año y no pare y no da fruto porque será también me han dicho que el racimo está muy pequeño y que tiene agua y que tiene fertilizante pero sin embargo no creció porque hoy vamos a decir eso pero antes quiero invitarlos a que si te gusta el cultivo de plátanos te invito a que entres a este canal y veas más de 150 vídeos relacionados sobre este cultivo que son los plátanos miren hoy vamos a ver entonces como ya les dije cómo afecta la sombra las matas de plátano fíjense bien todo aquí todas estas matas se ven están grandes tienen excelentes racimos a ver vamos a ver por ejemplo aquí vemos este racimo aquí vemos este otro racimo están buenos es excelente pero qué diferencia hay de esa mata qué diferencia hay de todavía de esas a esta mata si podemos ver el racimo pequeño pero si nos damos cuenta hacia arriba vemos que aquí está una palma de coco verdad entonces la diferencia aquí es la sombra miren aquí está esto a esta otra palmita esta mata se plantó junto con todas las demás verdad como en este caso está está aún da un buen racimo porque aquí le entra el sol verdad ahí le está entrando el sol sin embargo esta no está también sombreada por todos lados esta mata se plantó esta mata se plantó hace ya casi año pues se plantó junto con esta verdad esa llama en la tercera cosecha ya ya se va cosechando tres veces sin embargo está ahí está apenas dio su racimito entonces después de dos años apenas está dando su racimo porque por la sombra verdad es por eso que si tú quieres plantar una mata de plátano en tu casa fíjate que la planta es donde le de el sol porque si no no va a funcionar está húmedo está húmedo y se le ha puesto fertilizante se le ha puesto fertilizante es más si nos damos cuenta no no tiene ni nematodos está limpia sin embargo nunca se desarrolló porque no tuvo sol verdad ni los hijos se desarrollaron ahora bien cómo va a ingresar este racimo claro si va a ingresar miren veamos a aquel que también le está pegando un poco la sombra la diferencia de esta mata o de esas matas contra esta pequeña igual porque aquí está la sombra este racimo por eso salió pequeño si va a ingresar como aquel si va a ingresar pero el racimo es pequeño por lo mismo no hay sol entonces amigos qué vamos a hacer bueno vamos a tener presente donde quiera que plantemos qué le pegue el sol verdad así plantemos una mata así plantemos muchas matas si le pega la sombra o si le da la sombra no va a servir vamos a estar al pendiente aún si usted plantara una mata de plátano en su casa con que le dé siquiera la mitad de sol porque por ejemplo aquí no nos fijamos aquí arriba pega la las palapas de esta palma pero como les da el sol de un lado esta mata aún todavía se alcanzó a desarrollar pero las que de plano les pega la sombra o les da la sombra todo el día esas no desarrolla verdad así le pongas tú lo que tú le pongas el fertilizante que le pongas agua todo no va a desarrollar por la sombra verdad entonces amigos les agradecemos por ver nuestros vídeos y por estar siempre al pendiente también cada vez que subimos vídeos muchas gracias y si tienes alguna pregunta alguna duda puedes hacernos la saber en los comentarios y nosotros con mucho gusto te la estaremos respondiendo también si no estás suscrito a este canal te invitamos a que lo hagas que compartas el vídeo con tus amigos y así más personas se seguirán o nos seguiremos beneficiando de este poquito conocimiento que tenemos pues muchas gracias amigos y esto es lo que les queríamos compartir por ahora y hasta pronto gracias